Todos conocen a Batman como uno de los personajes emblemáticos de DC Comics. Batman fue siempre uno de los superhéroes más populares del mundo, rivalizando y a menudo superando a la mayoría de las principales figuras del universo cinematográfico de Marvel. Como tal, Batman a menudo se convierte en parte de una rivalidad mucho más grande entre dos gigantes del cómic, pero vale la pena señalar que este conflicto existe más en la cabeza de los fans que detrás de las escenas, donde los actores, creadores y otros talentos a menudo se sienten libres de saltar entre los universos de DC y Marvel con facilidad. Por ejemplo, la última película de Warner Bros. de Batman, que reimagina la leyenda de Ciudad Gótica bajo una luz aún más oscura que antes, contiene un número de actores que reconocerás. De hecho, aunque no te des cuenta al principio, tres actores importantes del universo cinematográfico de Marvel cambiarán su mirada a DC en esta película. La primera de las megaestrellas de Marvel que salta a las películas no apareció en realidad hasta la mitad de la Saga del Infinito, y se trata del antiguo actor de Gollum, Andy Serkis, que interpreta al mayordomo de Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, en The Batman. En el UCM, el personaje de Serkis es mucho más malvado, ya que interpretó al villano Ulises Clough. Apareció originalmente en Avengers Era de Ultrón, antes de actuar en Black Panther. Clough es el traficante de armas clandestino, responsable del robo de vibranio de Wakanda. Aunque en un principio se le considera el principal antagonista de Black Panther, un giro argumental hace que sea asesinado por su socio, Eric Killmonger, que traiciona a Clough para entrar en Wakanda y poder desafiar a T'Challa y derrocar su gobierno. El UCM no es la única propiedad cinematográfica de Marvel a la que Serkis está vinculado. También fue el director de Venom, Carnage liberado. Como tal, es el único actor de esta lista que tiene conexiones directas tanto con DC como con el UCM, a la vez que tiene un papel que desempeñar en la línea de películas adyacentes a Spider-Man de Sony. Junto a Serkis, el actor irlandés Barry Cogan también aparece tanto en The Batman como en el UCM. Aunque su entrada en este último se produjo mucho más tarde que la de Serkis, Cogan aparece en The Batman como un personaje que se mantuvo en secreto. En los materiales de preestreno se le conoce oficialmente como oficial Stanley Merkel, pero el personaje que interpreta en la película es mucho más misterioso. Lo que sí sabemos es que su personaje del UCM, el eterno llamado Drueck, está preparado para aparecer en futuras películas. En Eternals, Drueck, con su poder de control mental, se convierte en uno de los pocos eternos que se rebelan contra sus creadores celestiales, aunque queda por ver cómo él y su familia superviviente pueden ser castigados por su rebelión. Por último, en lo que respecta a los actores compartidos entre el UCM y The Batman, está Jeffrey Wright, que interpreta al famoso James Gordon en esta última. En la mayoría de las historias de Batman, James Gordon es muy conocido por ser el comisario de policía de Ciudad Gótica y padre de Barbara Gordon, también conocida como Batichica. Es uno de los colaboradores más cercanos y fiables de Batman, y la razón principal por la que la policía de Ciudad Gótica se representa a menudo con una relación de trabajo con Batman. Gordon es un papel reconocible al instante, sin duda, encarnado en las películas anteriores por Gary Oldman en la trilogía de El Caballero de la Noche. Pero en el UCM, el papel de Wright es difícil de distinguir si no se presta atención. Esto se debe a que, a diferencia de los otros actores de la lista, el papel de Wright en el UCM se hace enteramente con la voz, y él hasta ahora no apareció en ninguna película. En cambio, el personaje de Wright, Uatu, también conocido como El Vigilante, un ser cósmico que observa los acontecimientos del multiverso, solo aparece en la serie animada de Disney+, ¿Qué pasaría así? A pesar de los esfuerzos de Uatu por permanecer imparcial, la serie muestra que acaba dándose cuenta de que una amenaza creciente requiere su intervención, aunque con The Batman veremos a Wright en una película de cómic de live action. Es un paso emocionante para el actor, ya que Wright impresionó a los críticos desde su papel de irrupción en Basquia allá por 1996, también protagonizada por otro comisario Gordon, Gary Oldman. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de Looper sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.